La idea era utilizar una base de datos de isótopos estables de Pingüino de Magallanes, que tiene mi director por Javier Ciancio y otros colaboradores. Es una base de datos gigantesca de Pingüino de Magallanes, de Chubut y de Santa Cruz. Y los isótopos estables siempre se utilizaron, sobre todo para ecología trófica, saber qué comieron, más o menos cómo son los hábitos alimenticios. Y en los últimos años se empezó a desarrollar una herramienta que se llama Paisajes Isotópicos, que es un mapa de estos isótopos estables en el mar. Y que sirven para saber no solamente qué estuvieron comiendo, sino dónde lo estuvieron haciendo, sin necesidad de ponerle al bicho ningún rastreador, ni GPS, ni ningún aparatesco que lo haga. Solamente con una muestra de tejido, vos podrías saber más o menos dónde estuvieron comiendo en el mar, utilizando estos mapas y isótopos estables. Entonces la idea era generar esta herramienta para el mar argentino, que es algo que no se había hecho todavía. Entonces yo me tomé el trabajo durante mi test de licenciatura de hacerlo, pero para la zona costera. Bueno, la idea es que cualquier, todavía estoy trabajando en hacerlo más disponible, ahora está publicado, lo publicamos en una revista. Cualquier persona que lo quiera me lo puede pedir, o sea, no sé si van a compartir mi contacto o lo que sea, pero a un mail de distancia les puedo pasar el archivo para que puedan utilizarlo. Cualquier persona con una muestra de tejido de un animal que estuviera comiendo en la costa del mar argentino, lo puede usar. Tipo, siempre y cuando estuvieran comiendo donde yo mapeé, lo van a poder utilizar, no importa si es un delfín, no importa si es una ballena, un plactón, lo que quieran. Tipo, la idea de los isótopos estables es que puede utilizarse en muchísimas especies. La idea ahora es, uno, lograr una manera en que sea bastante accesible, y dos, empezar a engordar lo que es el pasaje isotópico con nuevos datos, probablemente colaboraciones con otros laboratorios, otras instituciones, muestras de otros organismos. La idea es empezar a cubrir cada vez más terreno, ir logrando, actualizándolo, ir poniéndolo disponible para que lo puedan usar los investigadores para sus asignaciones. Así que me lo tomo como un trabajo continuo, o sea, de mejoría, pero sí, la idea ahora es empezar a usarlo para asignar las áreas de alimentación de invierno de los pingüinos, que es algo que ya se está empezando a hacer, porque ahora hay unos tags bastante chiquitos y otros grupos estuvieron viendo dónde vienen estas áreas, en las colonias de Belpedral, por ejemplo. Pero bueno, la idea es también empezar con muestras de pingüinitos recién llegados hacia la colonia, a ver dónde estuvieron pasando el invierno, utilizando este mapa. Gracias. 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 Gracias.